Amigos de Interinforma, el aire y mire, el día de hoy nos invitaron a la presentación de Chocalas Compayito, así es, el compayito está de regreso a la televisión mexicana y nosotros le vamos a traer en exclusiva entrevistas con todo el elenco, así es, le vamos a presentar quiénes van a ser parte de este elenco cómico, de qué va a tratar absolutamente todo, obviamente en este especial en exclusiva de un Interinforma al aire, así que acompáñenme y vamos a ver a quién nos encontramos Mi gran regreso a la pantalla, chiquitas mamás Este es el Interinforma al aire y mire nada más qué personaje tengo al lado de mí, probablemente la mano más famosa de México, el compayito, ¿cómo estás? ¿Regresas a la televisión? Acá ando, compayito, por acá, por acá, mira, acá, 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 ¿cómo estás? En mis apuntas, compayas, ya estamos listos a su puesto para arrancar, compayas, este proyecto acá en Televista San Ángel, que por cierto está muy diferente a Chapultepec, ¿eh? Compayito, ¿cómo te sientes de regresar a la televisión mexicana con una comedia tan noble, tan para toda la familia? Sabes que estoy muy emocionado, compayas, porque es muy diferente a trabajar con comentaristas, allá puro alcohol y puras chamacas con brevedad de ropa, no, acá sí es más trabajo, es más interior Compayito, ¿y cómo te sientes de regresar literalmente de la mano de Edson Zúñiga para este proyecto? Pero además de Edson Zúñiga, de Rafa Inclán, del Negro Araiza, de María Axel, no, compayas, es una barbaridad, en serio, el talento que me pusieron alrededor no puede haber falla, no va a haber falla de verdad. Compayito, por ahí vimos que te van a estar acechando y va a haber muchas escenas hasta de acción porque tuvimos por ahí volar, cuéntanos qué vamos a ver del compayito, en esta nueva serie. Pues es que Zacarías es medio invidente y me atropella, compayito, pero efectivamente va a haber de todo, va a haber aventura, suspenso, va a haber terror, va a haber romanticismo, obviamente buen humor, pero va a encontrar de todo aquí en Chocalas, compayito. Atropellé a un famoso. ¿Qué? ¡Es el compayito! Para servirte, chiquitita mamá. Trajiste a mi casa, no tengo dinero para pagar un hospital y se va a quedar en la casa hasta que se cure. ¿Qué? Amigos, el Interinformal, ahí viene nada más, estamos con una de las caras más queridas de la televisión mexicana, lo vemos todas las mañanas en el matutino más exitoso y ahora lo vamos a ver los sábados, para que no lo extrañen en el compayito. Señor Aula, dice, ¿cómo está? Muy bien, hermano mío, gracias, saludos a todos, muy contento, un proyecto que teníamos muchas ganas de estrenar, quedó muy bien, mira, hay cosas que hay veces que se conjuntan y cuesta trabajo, de repente la relación, todos contra todos. Es tan chiquito el elenco, el reparto de la familia que, bueno, yo soy el papá, somos cinco, y más el compay, entonces toda la historia gira en los dos episodios alrededor de nosotros y de esta mano que te hace sentir tantas cosas, que es lo que hacemos Rafa y yo, hemos trabajado con actores, actrices, animales, niños, perros, pero una mano, este hombre Edson, de verdad que tiene un manejo de la mano que te hace sentir, o sea, está cañón trabajar con alguien que obviamente sabes que hay una voz, pero las reacciones y todo, el vestuario y todo, es de una manita. Y te metes en esa parte de la mano y te lo compras y te vuelves parte de esto, ¿no? Y es muy veloz, o sea, Edson lo que tiene es que es muy veloz. Yo no le entendía la mitad de sus arbures, puede verlo en la familia porque yo no sé ni lo que me había dicho, Inclan, que es del calibre, pues ellos sí se desearon unas cosas, pero está hecho para que los adultos entendamos, ahora sí que agarremos lo que sea, agarremos aunque suene arbúr, y los niños se diviertan porque es muy veloz la comedia. Te hemos visto en infinidad de producciones, me acuerdo, comedia, desde un amor mío, ya, 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 obvio, pero ¿qué es lo que más disfrutas hacer? Conducción, comedia, por ahí en algún momento regresar a las telenovelas, ¿qué es lo que más disfruta? Teatro, también te hemos visto mucho en teatro, ¿qué es lo que más te llena hacer en este punto de tu vida? Que ya, como lo dije al inicio, eres una de las caras más conocidas y queridas de la televisión mexicana. No, hermano, muchas gracias por lo que me dices, mire, yo, yo, mientras el público, o sea, mira, yo me vi de todo en la vida, hice cine, teatro, televisión, pero nunca me vi de conductor, yo se me he dicho que soy un accidente de la conducción y además ahí me siguen teniendo. Ha sido maravilloso poder estar en las familias, las señoras me abrazan como si fuera su hijo, o la señora más joven te piropea, son como tus carnales, esto aunado con miembros al aire, que también son ya 12 años de miembro, 13 años, es muy mi esencia, ¿no? También miembros. Entonces la verdad es que para mí ha sido maravilloso, hice la desalmada, voy a actúo, regreso, pero la comedia a mí es algo que a mí me encanta y esta comedia, una comedia que es redonda, el sitcom natural, me gusta mucho. Tan noble, tan buena para toda la familia. Sí, a mí el drama, drama, en teatro no lo, es que si no me divierto, me aburro, entonces necesito estar con el público y esto de estar con la, o sea, en cuanto en vivo con la, con el público, me ha encantado, con todos mis errores, con todo lo que hago, pero son muy, es un muy buen momento mío como hombre y como compañero. Tengo que rescatar este matrimonio al que se lo está llevando el demonio. Entonces Yadira salió guapísima y no lo noté. Él es un talado, ni siquiera la volteaste a ver de lo dislaído que anda. Yo la amo y no me gustaría perderla, compayito. ¿No me quieres programar un apapacho? Ay, pues tengo un espacio entre las dos y las tres. Bueno, si tú estás ayudando a esconder al compayito, te vamos a dar chichar. Amigos del Interinformal, hoy estamos con María Ciel, parte del elenco de Chócalas con Payito. En esta faceta, te vamos a dar cómica, junto con un elencazo. ¿Cómo te sientes de llegar a Chócalas con Payito? Pues muy bien, muy, muy contenta. En mi caso, emocionada porque hace mucho tiempo que no actuaba en televisión. Me he mantenido vigente y trabajando afortunadamente, pero en otros proyectos, más como conductora, inclusive en deportes, que es donde coincidí con compayito en algún momento. Entonces, ahora volver a actuar después de prácticamente 20 años y además en un género que disfruto tanto como la comedia, pues me hace muy feliz y ahora solo esperar que a la gente le guste este proyecto. Yo quiero saber qué tanto hay en tu vida de comedia, porque si bien vemos ese tipo de sitcoms, yo quiero saber, a veces nuestras vidas también llegan a parecer un sitcom, ¿no? Nos pasan situaciones súper comillas que dicen, bueno, esto parece ya comedia. ¿Qué tanto hay de tu vida de comedia? Pues mucho. La verdad es que si tuviera que decir mi vida es más un melodrama o una comedia, sin duda te diría que una comedia. Creo que también tiene que ver con la postura que uno tenga ante la vida, ante las situaciones y si algo he tratado siempre es de reírme de mí misma y ahora sí que al mal tiempo darle buena cara y me ha funcionado. Entonces, sí, hay mucho de comedia en mi vida, con mi familia nos molestamos mucho. De hecho, nosotros en TikTok llegamos a subir mucho contenido porque precisamente nos molestamos y tratamos, pues eso, de reír, a eso creo que venimos a la vida. Es que hay que reírnos de la vida todo el tiempo. Y darle lo duro que puede ser a veces, ¿no? Sí canta espantoso, pero eres nuestro hijo. Nada de todos estos no se hace uno. Oye, ¿qué no hay agua en la casa? ¿Por qué? Pues ya llegó la pipa. Me amarraron como muerto. Que las películas de terror son de mala suerte. Ay, eso es puro choro, pa. ¿Qué es esto? A mí se me hace que este es el famoso muñeco de la leyenda, el monoñongo. Amigos de Interinformal Airi, bien nada más que estamos aquí privilegiados con Claudia Costa. De Costa Costa. Hola. Que no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero miren, nos está ayudando acá porque está el calorcito, ¿verdad? Es que está bien buena la calor. En su casa lo sienten ni digan que no. Está bastante fuerte, pero mira, aquí estamos listos para platicar de Chocalas con Payito. Mi Clau, llegas a este nuevo proyecto, te hemos visto muy activa últimamente, estuviste también en Junior en mi red de los capos, platicamos contigo en la alfombra y ahora te vemos acá, ¿cómo te sientes? Una de andar tan activa y dos de llegar a este proyecto con gente pues de la talla como el señor Inclan, como el señor Araiza, el señor Zúñiga. Que mira, siendo honestas, no son tallas que me impresionen, soy tallas chicas. Estoy muy feliz, estoy la verdad privilegiada de estar entre tanto talento, tan bello. Estoy encantada de la vida, súper gozosa de estar en Chocalas con Payito. Todo lo que ha sucedido alrededor es maravilloso, pero hoy que nos toca hablar de Chocalas con Payito, les puedo decir que soy la más feliz y agradecida porque es un proyecto redondo, ya lo verán. A mí me gustan las cosas redondas. Y justo lo veíamos en el tráiler que nos presentaron el día de hoy. Va a ser una familia, una familia, pues sí, es una familia, pero es una serie de una familia llena de situaciones muy nobles, pero también con algo de picardía y eso creo que es un toque en el punto. Creo que lo que está haciendo la producción Ortiz de Pinedo es conjuntar una serie de aspectos que nos van a hacer sentarnos en familia, que es como difícil. Primero hacen como producciones para nuestros papás o para nosotros o para las generaciones que vienen. Y la verdad, aquí todo está hecho de manera que nos sentemos los chicos, los medianos y los grandes. A ver, chócaras con Payito, porque lo que no entienden los chiquitines lo van a entender los grandotes. Y si los grandotes no lo entendieron los chiquitines, sí. Y si no, todos. La verdad es que está escrito de una manera genial como para que todos podamos pasarla increíble en cada uno de sus 12 capítulos. A mí me pregunté alguna vez que el compañido se curara, él nos iba a sacar de pobres y no veo claro. Ya es tiempo de que regreses a la televisión. Ya fue mucho el encaje. Es lo que yo quisiera, encajar algo, pero todo el tiempo me está zapeando. ¡Oh! ¡Ah! Por fin vamos a dejar este cuchitril con el cariño que le tenemos, suegro. Ya vamos a poder barrer y trapear y exprimir como lo hacíamos antes de que llegaran tus parientes pobres estos. Oye Kike, ¿sí puedo regresar contigo a Televisa Deportes? Pues mira compañito, por mí haz lo que quieras, mientras no te pongan conmigo basta. No me obligues a golpearte. ¡Ah! ¡Míralo! ¿Sabes qué? Ya extrañaba esa mano firme así. ¡Ah! A mí nos interinforma al aire y mira nada más estamos con la leyenda del cine, la televisión, en fin, creo que todos hemos crecido viéndolo de alguna u otra manera en la televisión, en el cine, en el teatro. ¿Cómo está? Bienvenido. Llega a Chócalas con Payito y la verdad es que nos emociona regresar a verlo en la televisión. Gracias a mí también me emociona el que me vean y el que todavía yo funcione. Yo creo que cumplió 82 años, los mismos que cumplió en Paz Descanse Alfonso Salles, uno de los cómicos más especiales de este país. Pero digo, repito, estoy feliz de poderlo hacer con esta producción, con nuestros compañeros, con todo lo que compone, tú lo sabes, hacer un programa, una serie, los libertistas, el staff, hasta el vestuario. Todos debemos estar felices y espanzados de que esto entre fuerte. Sí, a lo largo de toda su trayectoria, lo hemos visto, como lo mencioné al inicio, en muchísimas producciones a sus 82 años, ¿qué es lo que le falta hacer? ¿Qué es lo que aún dice yo quiero, todavía tengo ganas de hacer eso? Teatralmente, quisiera repetir el avaro de Moliere, que tú tomé en unas sías cuando yo lo estaba haciendo en el Teatro de Tepeyaca, que en México, me gustaría regresarlo, porque ahorita sí tengo la edad que tiene el personaje de Moliere, que se llama Arpagón, ¿no? Que es un anciano agarradísimo, cosa que no, soy anciano pero nunca he sido agarrado, desgraciadamente. Entonces eso me gustaría hacer en el teatro, que alguien se aventara, porque no es fácil poner la feria para el teatro, pero bueno, ojalá alguien nos oiga ahí, algún millonario de Morelos, ¿no? Por favor, ¿qué vamos a ver del señor Inclán en Chocalas con Payito? Sabemos que siempre es, pues, súper hilarante, divertido, le encanta divertir a la familia, ¿qué vamos a ver de usted? El personaje Antonio es agrio, es agrio, está enojado que toda la familia vive en mi departamento, y no me dejan a solas con la sirvienta que ahí andamos, el viejito sigue diciendo cábula, como debe de ser. Entonces, y está muy bien armado los libretos, te digo, y esperamos que el público se divierta, es todo lo que buscamos, todos los que hacemos esto, lo que queremos es agradar. Amigos, y no podía faltar la más pequeñita de este elenco, pero, eso sí, gran comediante ya. Ana Pau de Luara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Cuéntanos cómo te sientes de llegar a Chocalas con Payito, con un elenco ya tan grande, de artistas enormes, y tú tan chiquita, ¿cuál fue ese reto de adaptarte a todos estos grandotes del mundo del entretenimiento? Al inicio estaba nerviosa, en las lecturas cuando todo el mundo leía y estaba el compayito gritando, yo estaba así de, va a estar difícil grabar con él, pero ya después como peces en el agua me súper adapté con ellos, son súper buena onda, súper amables conmigo y súper padre. Muy bien, cuéntanos, por favor, yo te he visto, bueno, ya vi el tráiler, más bien, y vi que tú interactuas mucho con el compayito, avientas la mano, lo agarras, lo creas, haces lo que quieres con él. ¿Cuál fue el reto para ti de mentalizarte y decir, ok, a ver, no es una persona, es una mano, tengo que estarlo zangoloteando, ¿cómo le hiciste? Al inicio tenía un coach que me estaba diciendo, a ver, él es como una persona, le da vida a la mano y va a parecer como si estuvieras actuando con una persona, porque le da vida, es mágico, que parece que estás hablando con alguien que sí existe y que no es una mano con ojitos, está increíble. Y sí me costó tal inicio un poquito de trabajo, pero ya después me fui acostumbrando y eso. Amigos, ya platicamos con el compayito, ahora era obligado platicar con la mente, bueno, no, la mano detrás del compayito, Edson Zúñiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de regresar a la televisión de la mano de este tan entrañable personaje? Y fíjate, lo que mencionas, el genio, el verdadero genio, lo mencionó este Pedro, es Eduardo Tepichín, que no pudo venir Eduardo porque yo sé que anda en algún viaje de vacaciones, pero yo siempre he dicho que el verdadero genio, la pluma, es Eduardo Tepichín, y ya nada más uno es la pimienta, la pimienta. ¿Cómo te sientes de estar acompañado, arropado, por primera vez con un elenco de actores? Porque si bien te hemos visto en el deporte y todo esto, pero ahora ya regresas con todos ellos en esta serie. No tengo la menor idea, güey, o sea, yo de carrera soy piloto aviador, para mí, mi mundo, cuando yo llego a casa con mi familia, siempre hablamos de aviones, entonces el estar acá en San Ángel simplemente para Lalo, para mí, fue un cambio bestial, de hacer toda la vida en deportes, hacer tele en vivo, ahora acá, estar haciendo jornadas de doce o trece horas al día, para hacer un estúpido chiste, gracias al venado. Este, ¿verdad, negro? El venado y sus pinches. Hermoso, ¿crees que está siendo el señor de los anillos? Y no se entera que detrás de la mano hay un hombro y hay un cuello y hay otro hombro del otro lado. No, 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 pero la verdad es que vale mucho la pena, además, trabajar junto a personalidades leyendas como Rafael Inclán, El Negro, María Cel, y de ahí nos vamos, a Claudia, a este Marcelo, Barcelona, Paula, que es un encanto, la niña como actriz es un monstruo, lo dijo Pedro, porque así lo hizo, ustedes lo van a ver, entonces, es muy distinto trabajar deportes con comentaristas que comedia con actores, ¿no? Y además, con actores que han hecho comedia toda la vida. Si Edson tuviera que decirle algo a mi compañito, ¿qué sería después de todos estos años juntos, después de compartir tantas cosas, de viajar por el mundo y ahora llegar y a estrenar su serie, ¿qué tendría que decirle Edson a mi compañito? Que chinga su madre, puta mano de mierda. La realidad, ¿no? La realidad es que cuando se dio este casting hace muchos años, en el 2001, a mí me avisaron del casting una semana antes, y yo una semana completa me la pasé diciendo, ¿qué puedes hacer con una mano después de cucharear la sopa de fideo y moverle el azúcar al café? ¿Qué más puedes hacer con una mano? Eso me lo pasé yo pensando una semana, ¿no? Ah, bueno, de verdad, qué callada de hocico. Y sabes que nosotros los que estudiamos en la escuela de gobierno, que tenemos el conocimiento muy limitado, una vez que ya no sabes explicar realmente qué pasa, pues es magia. Es magia, es como Andrés Manuel, ¿no? ¿Magia? Ya ves que para él todo es magia. Entonces, este personaje es magia. De verdad que yo, coherentemente, conscientemente, inteligentemente no sabía explicarlo. Entonces, este cañón, amigo, lo primero que yo dije que esterné de la mano es por la callada de boca que me dio el compañero. ¿Qué tanto puedes hacer con una mano? Segurito vienen a hacernos picadillo a punta de gatillo. Miren a quién me encontré viendo las historias de Marisol González. Esa mano tiene sus días contados. Vayan por él. Interinforma, por favor, no se pierdan, chócalas, compayito, sábado 8 de julio, a las 11 de la noche, por el canal de las estrellas. Se van a divertir. Bueno, ni con Kaitovich. Un Interinforma, gracias por estar nuevamente aquí. Soy Claudia Costa. Los quiero invitar a que no se pierdan, chócalas, compayito, a partir del 8 de junio, por las estrellas, 11 de la noche, todos los sábados. Un saludo a toda la gente de un Interinforma, de su amiga María Cel, y por favor, no se pierdan el próximo estreno de Chócalas, compayito, el próximo sábado 8 de julio, a las 11 de la noche, por las estrellas. Se van a divertir. Una serie muy cómica, una serie entrañable, picarona también y familiar. Amigos de Interinforma, los invito a ver el sábado desde al que viene, a las 11 de la noche, Chócalas, compayito, les va a gustar mucho, es para toda la familia, un poquito cargado, por eso está en sábado. Un Interinforma al aire, no se pierdan, este próximo sábado 8 de julio, a las 11 de la noche, por el canal de las estrellas. Esto que sí ya, será, perdón, esto que será, chócalas, compayito. No dejen de ver, escuchar, un Interinforma. Bueno, amigos, a quien tengo aquí, nada más y nada menos que el compayito, de esta manera cerramos esta cobertura especial, espero que les haya gustado, ya vieron, tuvimos la oportunidad de platicar con todo el elenco, como siempre, en exclusiva, para un Interinforma al aire, recuerden escucharnos todos los martes y jueves de 3 a 4 de la tarde por Super 98.1, mi nombre es Marco Salgado, bye bye.